Buenos días, el señor José Antonio Sí, dígame Hola, buenos días, le llamamos de aquí, de la central del canal Ah, sí, dígame Vamos a ver, soy el encargado de la zona de usted ¿Encontró usted este el problema? Pues mire, la verdad es que, disculpenme que le hubiese vuestra confianza pero estamos desesperaditos porque no hemos encontrado el problema lo hemos notificado al seguro y el aperito tampoco sabe dónde se anda es decir, que en el sótano, los dos nos han aparecido de un mes, mes y medio para acá unas humedades terribles y además, digamos que es una pared, es una pared por unos 6 metros de largo y se lo ha aparecido en el centro Es unido, claro, a que cuando llegó la factura del c*** por valor de 200 y pico euros Sí, sí, correcta, es la que tengo aquí encima, ahora mismo Claro, cuando nuestros gastos son de 10 a 35 ahí ya dijimos, bueno, pues esas humedades deben ser por alguna fuga Pero vamos a ver, yo, señor José Antero, se lo digo como encargado de zona irresponsable Yo se lo digo porque esto sigue en consumo y que esto es una dejadez de ustedes y que claro, ustedes aquí, el problema, se lo digo porque tenemos muchos años en el tema de localización de averías de agua y de pérdidas Usted está empezando a decir ahora de que hay, bueno, pues una altura de agua que posiblemente esté filtrada Eso es un problema de usted, señor Sí, sí, pero es que no, o sea, disculpenme No sé dónde quiere llegar usted Yo tengo la casa hace dos años Sí, sí, pero es que a mí no me importa el año que tenga usted la casa Quiere decir, si yo lo que me importa es que yo mi trabajo sé que lo he hecho bien cuando he llegado allí porque tengo una orden de mi jefe superior de la cual que me han comentado qué tal este señor y digo, bueno, pues este señor es que no si nosotros no hemos encontrado fuga cuando hemos ido Entonces se lo digo para que ustedes cuando protesten protesten ustedes con conciencia y sabiendo lo que tiene que ustedes protestar No es que estoy harto de mucho pijo de esa zona, ¿me explico? Creo que no son ni maneras, ni formas, ni educación No, pero yo perdóneme, perdóneme un segundito Le voy a remitir una cosa, le voy a remitir Le remito, por favor, que si usted por alguna razón tiene algún mal día, alguna cosa llámeme en otro momento y hablaremos No, perdón, no me colgue que le corto el agua, ¿eh? Que le corto el agua Sí, como se le ocurra colgarme el teléfono, le corto el agua y no le doy el agua hasta que a mí me dé la gana porque soy el que manda en esa zona Si le estoy diciendo que estoy harto de pijos en esa zona es porque son ustedes los primeros que han creado problemas con nosotros Y usted está muy educadito ahora y está usted muy fino pero porque sabe que le puedo cortar el agua y le puedo joder, pero para muchos días Así que cuidadito, ¿eh? Muy bien No, no, muy bien, no Cuidadito que te duchas con agua mineral, ¿eh? Sí, sí ¿Algo más lo que quiere decir usted? No, algo más, no, que voy allí y te rompo las cañerías si me da la gana Estoy ya muy harto Habéis comprado un chalet hace poco y os pensáis ahora que porque habéis comprado el chalet que es que hay que estar arrodillándose a vosotros No, en absoluto Ah, bueno, pues tienes una pérdida sé dónde la tienes y esta si quieres te la hago fuera de mi trabajo y te la soluciono Tanto que vas de chalet, de chalet Dios, que estamos muy hartos de vosotros ya que han venido muchas quejas de esa zona Bueno, si de culpa tenemos que ir de mal Bueno, pues entonces cuidadito y de usted Pero, ¿cómo? Que de usted que soy yo encargado Estamos ya muy hartos de tanto pijote, tanto y rollo Lo que tenéis que hacer es pagar las cuentas y gastáis agua Que tenéis chalet, tenéis césped tenéis plantas, regarlas y pagarlo ¿De acuerdo? Sí Y ahora si quieres me haces un pliego de descargo Te voy a pasar un momentito con cobros Listo Listo Tanto pijo ¡José! ¿Eh? ¡José! ¿Ha colgado? Mira a ver dónde está ¿A buscarle por ahí? Vamos a buscarle Vamos a buscarle que se ha achinado A ver si nos coge el teléfono Venga, que le voy a saludar, hombre a este pijito Te va a saludar, Isidro ¿Sí? ¡José! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Día Que te están gastando tus compañeros en este mismo momento Una broma telefónica en el curro Bueno, son unos c... Son unos c... Son unos c... Son unos c... Menos mal Menos mal macho que te meten en plan Porque te iba a decir de todo, chaval Te iba a decir de todo Que andas en plan de pijos, c... Pijos, no sé qué Dicho no puede ser, es imposible Y que me haces meter un puro... Uy, digo, es imposible No puede ser Pero ha estado muy bien Ha estado muy bien Venga Gracias Un besote muy grande a todos Igualmente Venga, hasta luego Chao, chao, chao Chao